No hace falta mi mirada Para que entiendas Que ya no quedaba Que te entiendas Que ya no quedaba Se ha cansado Y ahora no se nos va a dar ¿Dónde está el amor? Ven que cantora ¿Por qué no nos sorprende El nombre nos da agua? Déjame que por no caerse a tu dedo Se ha venido con el tiempo Yo en mi cancho Se me dejan que por no ser el cielo A la que uniré suerte El mundo entero Se ha venido con el tiempo Se ha venido con el tiempo Se ha venido con el tiempo No me dejan que por no ser el cielo Tenía un montado Porque yo... ...no me voy a dar un ser... ...sumé el amor... ...el que está sobrada... ...y quiero no sentir... ...y no sé por tu alma... ...de esta vez te vuelvo a amar y ser tu sedón... Esta vez que con la tierra ya en mi rechón Se va a sentir que el cuerpo es preciso Así que en mi destino es lindo y negro De la meta solo quiero ser tu bondade Esta vez que voy a tener en el sol Se va a sentir que el corazón es un beso Así que tu poder es decir, Señor ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a adiciar tu velo Déjame que cumpla mucho hecho en mi rechón Voy a ir a cuidar del mundo desde el cielo Así que en mi destino es lindo y negro Déjame que tus sueños son tu bondade Esta vez que voy a tener en el sol Voy a ir a cuidar del universo Así que en mi destino es un beso Somos de los señores